Goza con fiebre latina que te pone calientito con su son y su guaracha que te pone calientito con su son y su guaracha ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa ay ay y esta brotito ay ay con el negrito de la salsa ay ay apretadito ay ay con el negrito de la salsa escucha bien latina con el negro de la salsa que te pone calientito con su son y su guaracha ay ay para ti mi negra mentra Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta brochito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta mi guarachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está frotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Para que no se pobre jugador Y el mundo Vaya Doctor DJ ¡Familia!